Otro día que va, para reconozca, para soñar. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Otro día que va, para soñar. ¿No es Jol's o no? No, no, no. No, 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 no. No, ahora la que sigue soy Jol. Otro día que va, para soñar. ¡Bravo! ¡Bravo! Adiós, caballitos, adiós. Adiós. Ahora sí, muchachos, a descansar, porque les espera una noche muy larga. Mira, qué lindo. ¿Por qué nos espera una noche larga, eh? Pues es una noche larga, porque esta noche va a haber una fiesta en la orilla del lago. ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre que Alma está presente, hay fiesta. Y no termina hasta el amanecer. Es el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Pero eso sí, nada de estar bailando solitos ahí, como les gusta a ustedes, eh. Tienen que bailar en pareja. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Claro! Bueno, yo los dejo. ¡Nos vemos, muchachos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ay! ¡Qué padre! Va a ser mi primera fiesta en el campo. Oigan, esto estuvo súper chido, pero yo, la verdad, no quiero ir a ninguna fiesta. Ay, chavas, ¿por qué no? No, si es lo primero bueno que hace mi mamá desde que llegó. ¿Por qué? Porque una fiesta es justo lo que necesitaba para ganarme a Mauro. Ay, vente, Roberto. ¡Vamos, chicas! ¡Ay, sí! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Cállate!